ajajajaja justo para empezar mi rutina una vez más una vez más de rutina de salir a darle de comer a mis perritos como siempre uff está ahora está bien de noche what the fuck está bien de noche voy a pasar creo que no traigo la botella para llevarles agua pero creo que les lleve antir así que no creo que tengan sed no están mis perros o what no se han comido las chuletas que les dejé en la tarde que me están diciendo les dejé por qué por qué no se las han comido en verdad what the way sea maya maya what to call a llamar y loco con los aldeanos me acaban de decir algo que que agregaron herramientas de fernan floe pero ese no es un youtuber sí pero bebé todos estos me dijeron se acercaron a mí me dijeron todos oye pero me dan miedo como que parecen una secta o no serán fans de fernan floe si ve sus ojitos verdes si no si solamente es el club de fans de fernan floe pues me acaba de decir eso y he quedado sorprendido porque herramientas what what pero eso no es como la última vez que nos pasó como la de la tnt hoy es cierto estaremos en un sueño seguramente estamos vamos a hacer de esto un sueño lúcido este o como si se nos conoce los sueños lúcidos pero no nos conozco con razón mis perros tienen chuletas o tú no se las dice no pensé que no sea yo solito se las crearon sí por como es un sueño lúcido por eso o puedes crear lo que quieras en los sueños lúcidos o sea que si yo pienso que las herramientas de fernan floe existen existirán efectivamente wow entonces las quiero crear maya pues vamos a crearlas gato ajaja wow y nuestro compañero spieler no está siempre se quiere faltando seguramente no lo queremos tanto porque como es un sueño lúcido siempre no está ojo de verdad pues si yo quisiera crear estas herramientas iría la mina a conseguir el material con el que se fabrican o vamos efectivamente como la otra vez no sí como la otra vez como es un sueño lúcido pues yo puedo crear un nuevo material y qué material va a ser ese pues el material hay que pensar hay que pensar qué material sería bueno para hacer las herramientas de fernan floe pues yo diría que como existen material o sea si la herramienta de fernan floe va a ser una herramienta nazi yo digo que debería parecerse un poco al al diamante pero verde pero no tan parecido al diamante tú como lo harías yo lo haría así como dices pero parecido al carbón o como forma de carbón con forma de carbón si o como forma de bolita como de una perla o de bolita me gusta más eso como de perla o de bolita y si de 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 perla ok entonces así debería de ser no vamos a abrir cuál en qué caja que nos gustaría pues yo diría que estaría acá abajo en la mina no el cual abajo en la mina y o lo vamos a picar y obviamente pues ya que dices que puedo crear nuevos materiales y cosas yo yo quiero picarlo ok vamos yo te sigo yo no traje mi pico porque pues se me olvidó y yo justo lo agarré y me da pereza crearme uno con mi vida no mira la mira lo aquí está efectivamente justo como lo pensé a ver o parece o ya viste que es que es que son caparazones de tortuga de mario gema fernanfloo a ver gema fernanfloo efectivamente este sueño está saliendo más de lo que nos gustaba en el otro no estuvo tan bueno porque si hubiéramos sabido no hubiéramos muerto y de verdad pero qué es lo que era que pereza estar picando todos no si yo lo que hay que pensar lo que tú dijiste del cofre va a encontrarlos en el cofre si va 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 me late cacahuate o mira que hay más pero me da pereza o hay más por allá oye si te engolosinaste con eso de a pero por aquí hay una subida más fácil no vamos por acá what estás loco gato a veces me das miedo es que pues nunca me había parado tan noche y tengo bastante miedo la última vez fue un gran fe y nos explotamos y morimos duro imagínate que pudiéramos este hacer a curli si conoces a la mascota de fernanfloo es uno que se llama curli creo oh sí 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 es su perrito no tú dónde dices que debería de ser yo no sé no sé la verdad digo que en este wow no hoy esto de sueños lúcidos y está bueno y si los encontraste y aquí es vara de blaze no arriba o baby o voy a agarrar todo lo que pueda porque se ven ricas oye pero ya viste que hay algo realmente increíble que ves que siempre no ves que siempre nos enseñaron que juntemos todos por 64 todas las cosas ajá y aquí sólo podemos por 16 a lo mejor se nos descompuso una parte de nuestro cerebro no tal vez tal vez si nos habremos caído o tal vez acabamos de azotar en la cama y pues nos dañó un poquito jajaja entonces la armadura hay que hacerla no si la armadura primero la armadura a ver y si somos los poderosos que creamos en el suelo mira pechera o nice talones pecherita casquitos era y botitas listo duro a ver a ver a ver a ver a ver cómo te queda esa armadura de fernán flor a mirarme mirarme suculenta el gato y de sí 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 te queda la de tnt si me veo más happy si pues combina con tu pelo como que hace resaltar ese pelo blanco que tienes tú ya ves uno que es guapo y las herramientas como se harían pues ya tenemos la armadura no las herramientas pues con palitos a ver con palitos pero 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 palitos sería muy fácil no se son herramientas de fernán flor sí con varas de blaze o para hacer list ok si hoy estamos haciendo nuevos hasta nuevos nuevos crafteos o baby sí con varas de blaze ay soy retrasado pico bala y espada a ver las padres que ser épica o si es épica e hoy a la red la vez deja dejo esto puede dejar estas cosas aquí 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 voy a dejar las gemas porque ya tengo todo lo esencial listo maya lo tengo todo o mira acá están toda la tnt tú tú pensaste que todavía va a estar toda la tnt aquí porque está toda la tnt es que me la imaginé y seguramente salió ahí me acordé de ella ya tengo la espada oh what the fuck qué pasó pica bien rápido este pico no manches a ver sin querer le di click what wow no se tarda nada pero mira su duración baja muy rápido creo que como fernán flúes un crack a no bueno sí sí pica rápido mira y mira 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 baby pues éste sería una gran mejora para el pico de fernán flúe o no sí 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 pues picamos muy rápido bueno pues ya acabamos sin saberlo probamos el pico o nice vamos a probar la hacha pero vamos a un lugar más lejos no que no vamos a hablar de los aldeanos fans de fernán flúe porque si no ojo y cómo se afectan sí 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 nos van a querer quitar todo sí 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 vámonos lejos hoy es cansado se me antoja un café o no quieres un chuletón no quiero un café no sabes que el café de energía y aparte como ya amaneció como que se me hace falta mi cafecito cuando despierte me voy a echar un rico café con una con un tamal como hoy con un tamal obis duro sienta mal de rajas con queso y yo quiero uno verde o como fernán flúe no ya estén ya te está dando la fiebre de fernán flúe creo que sí la pala la mala y a ver a ver a ver a ver esta pala o no pero espera está pasando o dios creo que estoy en modo dios porque estoy en sueño lúcido o a ver mira 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 mi palita no sabes con esto que podemos hacer un castillo de cristal es verdad o baby hoy está demasiado pro esta pala no había no había sabido que era tan poderosa tan épica mira 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 a ver a ver a ver o es verdad es muy poderosa ya me quité el modo el modo súper sueño lúcido porque la verdad estaba muy fuerte y eso es como el modo el modo dios se podría decir en nuestro mundo no me tiene demasiados usos tiene cuatro mil usos esta pala cuatro años mil arenas podemos sacar rápidamente baby está muy padre con esto si haríamos un castillo de cristal o mejor aún haríamos pociones para emborracharnos todo el día no pero por qué wow wow gato 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 sabes lo que le debes decir a estos garabatos que se suscriban y activen la campanita efectivamente chaval hongo de suscríbanse activen la campanita porque van a estar saliendo muchos videitos así que activen esa rica campanita mis pequeños aventureros para que les lleguen las notificaciones cuando suba algún vídeo porque vamos a estar subiendo vídeos muy 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 chidos muy épicos epiquísimos así que activen la abajo está la opción sólo le dan clic y se les activa y cuando suba un vídeo pum serán de los primeros en llegar y serán saludados por mí y y y o si baby porque si una vez yo vio a mi papá que hizo eso y se me antojó deberíamos de hacerle un día pues a ver si es que hay sueños lúcidos nuevamente y conseguimos meter cervezas en micro oye ahora probamos allá las hachas a ver si ya que estamos cerca no sí pero mira 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 acá había visto una a una fea araña ya ves el miedo que me dan si no se me hubiera gustado que tú la matarás a a ver dónde por acá la había visto pero what seguramente devolvió que mis intenciones y se fue sí sí juro que mis intenciones hola se escuchó juro que mis intenciones no son buenas donde está se te reescondió duro escuchó que se está muriendo no se está ahogando y no creo bueno vamos allá hacia allá o o hacer como el voz final de nuestro sueño que yo no sé está muy lejos gato no 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 pienses cosas malas porque pueden suceder malas nunca viste la película de de este cómo se llama de de donde se metían en los sueños y luego a otros sueños origen sí o no manches está también súper pica rápido o es verdad fernanflua es que como es un crack pues así podemos y talar como caráctes y imagínate si si también los que nos están viendo tienen este mod este sueño lúcido en su micro no 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 picarían todo demasiado rápido sí 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 aparte ya saben sí y si éste si quieren tener sueños lúcidos se puede no es imposible pues vamos a buscar arañas y volvemos no vamos a probar esta espada la quiero probar con una arañita va 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 pero yo digo que las arañas donde la encontraremos pues no sé vamos a buscarlas ok gato ya se nos hizo súper noche sí 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 pero que hay un zombie casi te muerde no manches o si míralo seguramente me quiere robar mis chuletos o what don't de un espadazo lo mataste si no vas a detener el daño o ver 999 mil no pero 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 los creepers y resisten a esa isa el migrato oye necesitamos una fuente de luz no espada fernanfluo si necesitamos una fuente de luz vamos a buscar carbón a ver sí 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 buscar un carboncito pues aquí debería de haber carbón o mira que hay una mini cueva acá pues acá hay una araña no ha de ser la que te estaba siguiendo tu sueño no sé no 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 lo creo no crees no crees tal vez puede ser aquí hay una cueva oye ahí viene la araña oye ahí está la araña la he matado oh dios no veo nada yo tampoco oh 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 me está pegando un zombi hay a mí también what qué es eso que me apareció arriba en mis ojos fernanfluo fernanfluo duro aquí está fernanfluo what hoy será amigo no 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 marches what what vaya vaya estás bien no me ha matado pero voy hacia allá pégale vaya de dos te mató es que no tenemos armar a nos tenemos armadura es que fernanfluo es poderoso hacia sus cosas de fernanfluo no no lo sé no lo sé pero ya lo o lo venciste sí sí maya 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 sobreviví estoy sobreviviendo aparte no o sea puedo esto es nuestro que hay un curli no manches sí 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 mira allá voy allá voy allá voy oh es un curli y yo hay dos sí pero ese curli como que se murió es verdad que se quedó petrificado seguramente lo petrificaron a ver déjale dos chuletas a este curli al verdad de curli ven curli él está huyendo de mí pasa de mí pasa de mí no te quiere no no manches curli curli hazme caso curli nada verdad de cocinada pues si le gusta le salen corazones haber cocido le salen corazón cocido no es carne normal pero creo que es muy difícil de que me de que sea su amo o que les salen corazones creo que ya es tuyo no 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 lo puedo sentar a ver montarlo no no puedo bueno pero ya tenemos a curli no sí sí oye fernan flo no te dio algo más fernan flo no 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 me dio nada había visto gemas de fernan flo aquí pero no 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 me las dio se las habrá comido el otro curli por eso quedó así seguramente qué raro ahí está es que come come cada que quiere porque no me bajan las chiletas pero ya me bajó y raro está muy loco esto porque pues vamos a la casa no sí pero sí vámonos o gato 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 este llegamos a la casa encontramos esta secta de aldeanos nos dijo la verdad sí así que hay que agradecerles bueno ya se disiparon porque pues ya éste ya saben que encontramos a fernan flo y se fueron en busca de él no y se fueron en busca de él y creo que eso es algo bastante épico no sirven de nada estas lágrimas así que pues bueno maya yo digo que ya hay que despertar ya probamos estas armaduras épicas de fernan flo y pues ya hay que pues seguir con nuestra vida cotidiana mycraftera si tengo que despertar porque tengo que darle de comer a mis perritos ahora sí porque letas así que pues nos vemos aquí nos quedamos de ver a las tres no a las tres a las tres nos vemos aquí donde siempre y mira hay que este un día visitar el árbol de navidad porque se aproxima navidad y los aldeanos ya han comenzado a hacer el árbol y ya lo hicieron así que pues hay que despertarnos gato nos vemos pues a las tres sale sale a las tres a las tres adiós gato adiós maya oye porque me pegas porque para que despiertes primero adiós adiós